¿Qué fue la vida de Federico Lusenhoff? Su carrera en primera comenzó en Rosario Central, jugando desde 1992 hasta diciembre de 1995, siendo pieza fundamental en el esquema del equipo y obteniendo la Copa como gol de 1995. Llevó a San Lorenzo del Magro a mediados de 1997 y se quedaría hasta fines de 1998, retomando el buen nivel que lo catapultaría al Tenerife de España, para luego pasar al Mallorca, donde jugaría por dos años, convirtiéndose así en campeón de la Copa de Rey en la temporada 2002-2003. Luego, pasaría por el Cruz Azul y regresaría al país para jugar en Colón en 2006, River en 2007 y talleres del año 2008 al 2009. Tuvo dos retiros, en 2010, después de talleres cuando fue a España para ser el asesor deportivo del CERES y en 2012, cuando tuvo una grave lesión, se retiraría definitivamente en el esportivo Rivadavia de su ciudad natal, militando en el torneo regional federal Amateu. Actualmente es el secretario técnico de Rosario Central.